Hola amigos, acá me ven nuevamente tratando de realizar un nuevo reto, por lo cual fui invitada por la amiga Rosilú, Amor a la Naturaleza. Se trata de hacer una maceta culebra. Bueno, yo voy a hacer con material cemento, voy a darle la forma a la culebra. Ahora, yo soy una persona que siempre le tuve miedo a las culebras y no me gusta verlas ni cerca, y ahora voy a tener una culebra en mi jardín. Pero bueno, es un reto, voy a hacer dos en realidad, me gustó tanto el reto que voy a intentar hacer dos culebras. Y estar invitando a algunas amigas para que se quieran, si se quieren adherir al reto, para también tener una culebra en su jardín. También el reto va a quedar abierto para lo que quiera hacer, ¿no? Bueno, voy a estar mostrando algunas secuencias de cómo hice, para que no sea tan largo el video. Va a ser un video corto, como le estoy diciendo que estoy haciendo videos cortos. Más o menos para darle una idea, si alguien quiere hacer de cemento, cómo lo puede hacer. No es que le vaya a mostrar todo, todo, porque el paso a paso, sino más o menos para que tengan una idea de cómo pueden realizar una culebra si lo desean hacer así como lo voy a hacer yo. Hay muchas formas de hacer, la amiga también la hizo, pero a mí me gustó hacerla así, me parece a mí que me iba a quedar mejor. Así le estoy dando la forma, más o menos como va a quedar. Y las voy a estar sujetando con unos alambrecitos. En realidad es un reto que no es difícil de realizar, cualquier amiga puede hacerlo. Yo hago así porque me gusta usar ese tipo de material. Es muy malo para las manos, hay que ponerse guantes. Yo no me pongo, me pongo una crema y después me saco todo el material y me vuelvo a poner una crema, pero me deja las manos muy, muy ásperas. Así que ya les digo. Pero bueno, está en el gusto de cada quien de hacer como quiera hacerlo. Voy a hacer así, después voy a hacer la otra también. Y estaré mostrando también cuando... Mira, acá le voy a poner un alambrecito también. Para que no... Voy a prender con unos alambrecitos que van a quedar visibles, no van a quedar visibles, quiere decir. Vamos a ver cómo va a quedar. Le voy a agregar un poquito más de agua porque me quedó un poquito espesa el material. Este... Y vamos a ver. Así este me quedó, ¿ven? Y ahora solo resta dejar secar de un día para el otro para seguir trabajando. Le puse un alambrecito ahí en la parte que termina, que sería la cola, la parte final, para que no se vaya a romper, que quede más firme. Bueno, pasado el otro día, miren cómo me quedó. Voy a estar pintando. Y voy a estar invitando a algunas amigas. Voy a estar invitando a las suculentas de María, plantas con suelo, César Río Frío. Miren, así me quedó. Teresita y sus cosas, el jardincito de Jennifer, diversidad y plantas, Kedistón. Con Marimé y sus creaciones. Miren, voy a estar plantando ese cactus. Chely Muñoz, Créalo con Blanquita, Brisa en su jardín, Garden, Nature and Life, el jardín de Keila y Cielo Suculento. Liz, mi jardín y algo más. Así está quedando, miren, con el cactus. Bueno, espero que les guste el video. Que las amigas si quieren hacer el reto, que lo hagan y siguen invitando. Yo invité a muchas porque no quiero que se quejen de que no les invito. Y me faltó unas cuantas que me quedaron para invitar, que va a ser para este próximo video que haga. Este, miren que me gusta invitar a todos, pero es imposible con el tiempo que uno tiene. Y bueno, así va a quedar ese cactus ahí. Bueno, ahora voy a estar mostrándole el otro que hice, que no está en el reto, sino que me gustó hacer. Ella ya no dijo la cantidad que podíamos hacer o no. Y hice esa otra culebra. Bueno, esta es una serpiente de coral y la otra es una serpiente de agua, que no sé su nombre. Las dos son serpientes. Imagínense yo con dos serpientes en el jardín. ¡Qué horrible! ¡Qué miedo! Bueno, y estoy plantando ese calanchoe ahí. Calanchoe, creo que es cucharita que le dicen. Cucharita de plata, creo que es el nombre de pila. No sé. La verdad que no recuerdo. Y me gustó el resultado. Muchas gracias, amiga, por invitarme y por tenerme en cuenta. Y les pido que visiten el canal de la amiga Rosilú, Amor a la Naturaleza, que hace grandes cosas en el jardín. Tiene muchas plantas preciosas y es muy creativa la amiga. Así que visítenla, suscríbanse a su canal. Bueno, amigos, así me quedó. Espero un like, un comentario. Espero que se suscriban más personas, que lleguen más nuevos suscriptores. Y muchas gracias por los que están. Muchas gracias a todos por el apoyo que es necesario. Miren, así me quedaron las dos. Gracias y hasta un próximo video. Dios mediante. Gracias.